Mensajero de Dios de Monsejú, ahí está nuestro hermano, llegando la información en esta noche. Mientitos sean los de Dios, de honor a los ejércitos, seguimos hablando hermano, con esa alegría, en esta noche de vela. Mientitos sean los de Dios, de honor a los ejércitos, seguimos hablando hermano, con esa alegría, en esta noche de vela. Mientitos sean los de Dios, de honor a los ejércitos, seguimos hablando hermano, con esa alegría, en esta noche de vela. Mientitos sean los de Dios, de honor a los ejércitos, seguimos hablando hermano, con esa alegría, en esta noche de vela. Mientitos sean los de Dios, de honor a los ejércitos, seguimos hablando hermano, con esa alegría, en esta noche de vela. Mientitos sean los de Dios, de honor a los ejércitos, seguimos hablando hermano, con esa alegría, en esta noche de vela. Benditos sean los gloriosos hermanos Oremos en esta noche por la familia Rodríguez Sanay Y la familia López Rodríguez Por mi hermana Belinda Rodríguez Sanay Que Dios me lo fortalezca Que Dios le bendiga grandemente en esta noche 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 En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz Guíame Señor, guíame Señor, guíame Señor Hacia el camino de salvación Enseñame Israel, enseñame Israel Enseñame Israel al cielo de salvación En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz Guíame Señor, guárdame Señor, tu grande poder Enseñame, bendito Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz En el mundo de Dios la estudiará su luz en voz Pero no llego el deseo Con la potencia divina Vamos a dar lo sagrado Que hoy me vuelves a dar Con la potencia divina Pero no llego el deseo Con la potencia divina ¿Cómo dice? Hermanos y sabaitas Por más lejos que te cuide Que es lo que no sabía Que es lo que no sabía Hermanos y sabaitas Por más lejos que te cuide Que es lo que no sabía Para todos mis hermanos israelitas De todo el Perú Y el mundo Aronación musical De exageros de Dios A la nata y glorificando En esta noche especial Por más lejos que te cuide Que es lo que no sabía 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 De que no sabía De que no sabía De que no sabía De que no sabía Que es lo que no sabía De que no sabía Que es lo que no sabía De que no sabía Hermanos israelitas, almas lo que se le guardan Crescidas, tratando se olviden Alabados en nuestro Dios En todas las naciones, su nombre fue dado a los ejércitos Porque grande es, digno de ser alamado y glorificado en todas las naciones Por esa alegría hermanos, hermanos israelitas Con esa alegría hermanos, que la vemos en nuestro Dios Te mostremos cada día de nuestra vida Por amor fraternal Orando en los oscuros, por nosotros, por los hermanos Orando en los oscuros, por los hermanos israelitas Amémonos, así como lo matas más bien tu vida, no deberás serás atornar en tu corazón, somos un solo pueblo y unidos llegaremos a esa vida que todos queremos, la vida eterna de su paz. Amémonos, así como lo matas más bien tu corazón, somos un solo pueblo y unidos llegamos a la vida que todos queremos, la vida eterna de su corazón, somos un solo pueblo y unidos llegamos a la vida entre nuestro pueblo y otro pueblo, Quédate tu Dios con un corazón limpio, tu Espíritu Santo en el mar, negro de ti. Esconde tu rostro de mis pecados, esconde tu Dios con un corazón limpio, tu Espíritu Santo en el mar, negro de ti. Esconde tu rostro de mis pecados, 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 esconde tu No llenaré en memoria mis espaldas, en mi vida más caliente Aún se nos cambia el dolor de ti, gracias por ahogarnos la vida Y en mi vida el sol, emellados, adelantados delante de ti Y en mi vida el sol, emellados, adelantados delante de ti Y en mi vida el sol, emellados, adelantados delante de ti Y en mi vida el sol, emellados, adelantados delante de ti Esconde tu lloro de mis pecados 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 ¿Dónde están esas palmas, mis hermanos? Esa palma fuerte para nuestro Dios, hermanos Alegremos ese espíritu en esta noche Que se sientan alegrías, hermanos Alabemos y cantemos a nuestro Dios Que quito y vino de ser adorado de cada manera es nuestro Dios ¿Quién podrá apartarnos de la muerte de Dios? Hombres, persecución, tribulaciones Gracias, bendito Señor Gracias, bendito Señor Gracias, bendito Señor Gracias, bendito Señor Dios es el Espíritu ¡Estamos juntos! Que me encantará el amor de Cristo Mil labios, mil amores, mil amores Mil locos, mil amores, mil amores Mío presente, mil amores Bendito Señor Bendito sea tu Dios Primo y anadar y glorificado En todas las naciones Quiero sacartar a del amor de Cristo, hermanos De cielos de regatores, el hogar De tormento, de sufrimiento Mientras hay esperanza Hay vida, mis hermanos Buscar a nuestro Dios Dios, que me encantará A la diestra de poder Para aliviar A sus peores Dios, que me encantará A la diestra de poder Para aliviar A sus peores A sus peores El agua se hagan A la diestra de poder Los mil amores Que me encantará A los mil amores Las mil amores Y la muerte Y la muerte Y la muerte Y el amor A los mil amores Que me encantará Y la muerte A sus peores Y la muerte Y con esa alegría hermanos, alabamos a nuestro Dios He hablado de los ejércitos La divina del santo nombre, y la edad de los ejércitos Gracias a Él, hoy en día estamos delante de tu presencia ¡Cantamos todos juntos hermanos, hermanas! La cruzará a los ejércitos de Dios Dios es tu, Dios es tu La cruzará a los ejércitos de Dios Dios es tu, Dios es tu El pensado que es el amor de Cristo Y la vista, y el amor de Dios no me apagó Y lo pérdido, y lo claro que no me apagó Y lo crecieron, y lo DUPEICI Y esa palma a mis hermanos Bendito sea el Señor De honrar mis ejércitos Porque gracias y misericordia hermanos Gracias por la vida Gracias por las fuerzas que nos da día a día hermanos Para seguir adelante en la obra de vuestro Dios ¡Que se sientan alegría hermanos hermanos! ¡Que se sientan alegría hermanos! ¡Que se sientan alegría hermanos! Bendito sea su nombre está aquí Bendito sea su nombre 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 No van los ejércitos, hijos celestiales No hay tantas mentas que hemos vivido Es la normalización de tu amor Es la humanidad, es la solución Es para cortar la humanidad Y yo te lloro 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 Para la honra y gloria de nuestro Padre que os da en los ejércitos Que grande es amor para cada uno de vosotros mis hermanos Mientras tengamos vida hermanos, alabemos a nuestro Dios Que Dios bendiga grandemente a la familia Rodríguez Zanay A la familia López Rodríguez Bendito sea el Señor mis hermanos, dame tan esa palma fuertes Estamos alegres hermanos Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre en todas las naciones Y las ganas, un mundo de la tierra Somos, semejante a la imagen de nuestro Dios Crece, de su vida son De su sangre, de mi misericordia, compro mi vida Un mundo de la tierra y el sol, semejante a mi misericordia, compro mi misericordia, compro mi vida La tierra y el sol, semejante a mi misericordia, compro 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 mi misericord Señor de Santa Cruz, Señor Jesucristo, Señor de Santa Cruz. Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito, Señor Jesucristo. Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito, Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito. Más y más Más y más Más y más te necesito. Más y más Más y más Más y más Más y más te necesito, Más y más te necesito. Más y más te necesito, Más y más te necesito. Las pruebas, más y más te necesito Alabemos a nuestro Dios hermanos en esta noche de julio En esta noche de velas hermanos Alabemos a nuestro Dios Cielo, mi causa, el visto que hay Y allá hay caña y hoy que nada hay Y allá está y hoy ya está Y hoy ya está Cielo, ya hay clima en Cheñelita Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas vida, esta vez Busca a Cristo, busca a Cristo Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas vida, busca a Cristo, busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios, la puerta cerrará Y encontrarás a Marta Busca a Cristo, busca a Cristo Aleluya Por eso hermanos, busquemos a nuestro Dios Mientras tengamos vida, mientras tengamos la oportunidad Busca a buscar a Cristo, busca a Dios Aún todavía hay tiempo y esperanza Si te atreves a esperar Si te atreves a esperar Nuestro Dios Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas vida, esta vez Mientras tengas vida, esta vez No te interesar No te 좋아하는, no merece No te arriesgué Tengo que buscar a Cristo, compra a Cristo No te arriesgué A esperar, Dios las puertas cerrará Joder a San Marco, Dios que abrí, Dios que abrí Bendito Señor, fortalece a la familia Rodríguez Alá De la familia López Rodríguez A mi hermana Belinda Rodríguez A mi hermana Mónica Y a vuestros hermanos, hermanos Que están con nosotros en esta noche Ayúdenos hermanos, ayúdenos hermanos A vuestros hermanos, como el Señor nos enseñó Amar al prójimo, orarnos uno por nosotros Bendito Señor, nuestro Dios Desde el alto son tus ojos, mirando buenos días Música 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 Y seguimos con la alegría, vamos hermanos, cuantos estamos alegres Amén, aleluya Esa palma mis hermanos Con esa alegría le cantamos a nuestro Dios León a los ejércitos Arubación sin canto Exageros de Dios Alabando a nuestro Dios Y ese gran amor al propio Cantemos y alabemos En esta noche Música 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 ¿Cuántas veces Dios nos dice? 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 ¿Cuántas veces nos dice? ¿Cuántas veces nos dice? ¿Cuántas veces nos dice? Y es que a ti me enamoraré, y es que no soy sube Y es que a ti me enamoraré, y es que no soy sube Ángeles, por el hombre que resta un gran suelo Ángeles, por el hombre que resta un gran suelo Ángeles, por el hombre que resta un gran suelo Ángeles, por el hombre que resta un gran suelo Me enamoraré a los hijos, por el hombre que resta un gran suelo Me enamoraré a los hijos, por el hombre que resta un gran suelo Ángeles, por el hombre que resta un gran suelo Y la alegría del pueblo de Israel Y la alegría del pueblo de Israel Ángeles, por el hombre que resta un gran suelo Lucha hasta aquí Dime Jehová, Dime Israel Dime Jehová, Dime Israel Lucha en la batalla, cruzando la victoria Lucha en la batalla, cruzando la victoria Señor, por el hombre que resta un gran suelo Señor, con tus manos siempre con el brazo Nuestros únicas, como soldados En tu pueblo bendito, ayúdanos Lucha en la batalla, cruzando la victoria Suéltate, Cristo Nunca te desmayes Suéltate, Cristo Nunca te desmayes Lucha hasta la muerte Lucha hasta la muerte Lucha hasta la muerte Música Vive Jehová, Vive Israel Vive Jehová, Vive Israel Lucha a la batalla, cruzando la victoria Lucha a la batalla, cruzando la victoria Lucha a la batalla, cruzando la victoria Nos vamos Somos tus hijos Y nos servimos Con todo el corazón Y seguimos con la alegría Amados hermanos Todos cantamos a nuestro Dios Alabándose a su nombre en esta noche Y esperemos que escuchen nuestros ruegos y súplicas Somos la agrupación musical Mensajeros de Dios Y que sigan las palmas hermanos en esta noche ¿Cuántos? Somos pedidos personal Y vamos pedidos Y vamos pedidos ¡Aleluya hermanos míos! ¡Aleluya hermanos míos! ¡Aleluya hermanos míos! ¡Aleluya hermanos míos! Estoy buscando de un tesoro En este planeta Es el amor y la alegría, que entre los hombres de amor, Señor Es el amor y la alegría, que entre los hombres de amor, Señor El mundo entre vivos, ya no hay amor, ayúdanos, Señor Dios mío, Dios mío, que entre los hombres de amor, Señor Dios mío, Dios mío, que entre los hombres de amor, Señor ¿Por qué? Para lavarte, para morar, con la vida, con más ¿Para qué? Para lavarte, para morar, con la vida, con más Con la vida, con más Es el amor y la alegría, que entre los hombres de amor, Dios mío, 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 Dios mío Tus santos malditos, llevo en mi corazón Tus santos malditos, llevo en mi corazón Para hablar y predicar, para hablar y predicar, en mi nombre, Señor 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 Música Tu santo es mi amor, que nos pasaste en el corazón Tu santo es mi amor, que nos pasaste en el corazón Dios se reclama y se cumplió tu perdón Por otro lado Señor te cantamos, te damos, te damos gracias De verdad las vidas desde el día de hoy Vivo el paseo, persecución yo Persecución, persecución, Señor que inventa rabia Jesús que inventa rabia Persecución, 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 persecución No podrán apartarme de Dios No podrán apartarme de Dios Señor de ti Señor te conoce Te deseo, eres profundo de mi corazón Porque amo Señor te pare, eres profundo de mi corazón Señor te deseo, eres profundo de mi corazón Mi amor, mi amor de sangre, mi amor de sangre, mi amor de sangre, no podrás apartarme de esto, no podrás apartarme de esto. Música 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 Música